Te contagiaste. Sí, sí me contagié. Tengo coronavirus. ¿Qué síntomas presenté al principio? Bueno, eso es una buena pregunta. ¿Qué síntomas presenté? Bueno, presenté dolores de cabeza, malestar general en el cuerpo, no podía levantarme de la cama, me dolinan las piernas, me cansaba, me faltaba como un poquito el aire, pero no quise alarmar tanto hasta que, bueno, ya se destapó. Fiebre también, no me llegó a 38 y pico, pero sí tuve muy caliente. Mis recomendaciones son lávense las manos, por favor, no salgan de casa, no salgan de casa, quédense en su casa, no tienen nada que buscar en la calle, si se les acabó la comida, qué sé yo, manden a una sola persona bien cubierta con su tapabocas, no salgan por salir, no salgan por querer salir de casa a tomar aire. Bueno, abran el balcón. Estuve en Madrid, España, llegué el 12, fue el último vuelo proveniente de Madrid, Iberia. Por cierto, me escribió una persona que también me, su comentario, no sé si fue interesante, fue, qué sé yo, y me dice que porque yo no me quedé en España, que porque vine a contagiar a los venezolanos, ¿no? ¿De dónde vivo yo? Yo vivo aquí en Venezuela, ¿no? Y me vine para acá y gracias a Dios estoy aquí, porque no sabría decirles qué hubiera pasado si yo me hubiera quedado en Madrid. En Madrid están acá parados todos los hospitales, las clínicas, no hay, no hay los insumos médicos para proteger a las tantas personas que hay. No hay guantes, no hay tapabocas, no hay cama, o sea, estaba un poquito engorroso ese problema allá porque ya se les escapó de las manos. O sea, me parece muy malo porque vi muchas personas irresponsables allá, demasiadas. Díganme en el aeropuerto, en el aeropuerto ni siquiera utilizaban tapabocas. Esa pregunta es muy buena. Todos los médicos siempre están pendientes de mí. Las personas del sistema de salud, tanto de Venezuela como del mundo, se los juro que mi mayor admiración hace ustedes porque están arriesgando su vida, están día a día ahí peleando para que todos los pacientes se mejoren. Hay personas que van y dan su vida por ir a trabajar, por ir a cuidar a los demás, por cuidar al necesitado. Y gracias al sistema de salud de aquí de Venezuela que a cada rato me están escribiendo tanto a mí como a las otras personas que están infectadas. En Venezuela hay que pagar para que te atiendan. No, en mi último post coloqué los números de teléfono, coloqué también en mis historias los hospitales centinelas que están capacitados para atender gratuitamente a las personas. Ahora, si tú te diriges a una clínica privada, te van a cobrar.